Bueno, colegas, a todos los que se conectaron, muy, muy bienvenidos. Gracias por estar acá, por estar acompañando a nuestra selección Colombia Femenina Sub-17. Como lo ven, nos acompaña el director técnico Carlos Faniagua y la jugadora Mariana Silva. Profe Mariana, bienvenidos a este espacio y muchas gracias por estar acá. Hola, Salo. Muchísimas gracias a todos por estar acá y pues nada, vamos a estar pendientes a todas las preguntas y a responder de la mejor manera. Gracias por este espacio. Bueno, buenas tardes, saluda. Saludo muy especial para todos los asistentes a esta rueda de prensa. Bueno, perfecto, así damos inicio a esta conferencia de prensa. Por favor, los periodistas que quieran preguntar, levantar la mano de manera digital. Ahí ustedes ven el ícono abajo de una manito. Por favor, quienes quieran preguntar, por favor, dar clic a ese ícono y ya yo les voy dando paso conforme ustedes vayan solicitándolo. Entonces, iniciamos con Paula Fresnega y se alista Brian Alejandro Cortés. Hola, profe. Buenas tardes para todos los asistentes a esta rueda de la revista Poder. Profe, este equipo el día de ayer ha mostrado una identidad de juego muy aguda, como Carlos Faniagua. ¿Cuál cree que fue ese cambio de chip para que de Venezuela a ante Argentina se pasara a tener un mejor esquema táctico? ¿Cómo se trabajó en la parte mental también? Además, pensando que esta victoria es llenada de mucha motivación de cara al partido ante Brasil. Profe, un abrazo y mucho éxito en el suramericano. Bueno, muy buenas tardes, Paula. Un saludo muy especial. Y bueno, a ver, hablamos de la identidad, ¿cierto? Este es un equipo y una selección que tiene ambición de salir a jugar los partidos. Estos son torneos cortos donde tienes que jugarte en cada partido el partido de tu vida. Porque o si no, es difícil avanzar. Y bueno, en el primer juego con Venezuela tuvimos una selección de pronto unas jugadoras que primera vez salen a nivel internacional a jugar a un suramericano. Algo nerviosas. Costó el debut. Un rival que se hizo difícil, que amontonó mucha gente en la parte de atrás, con un 5-4. Nos cerró muchos espacios y bueno, afortunadamente sobre el final pudimos sumar de a tres con el tiro libre de Isabela Díaz. Y un segundo partido contra una selección argentina que también salió a jugar lo suyo, a buscar su clasificación. Porque ya habían ganado el primer partido por goleada Perú. Fue un partido que lo fuimos controlando y afortunadamente llegó ese primer gol de Mariana Silva al minuto 17. Que le dio más confianza y seguridad al equipo. Argentina no se repuso fácil y a los siete minutos nuevamente les convertimos en el segundo gol. Y ya en el segundo tiempo es un partido más de trámite y en donde afortunadamente logramos cerrar el partido con el tercer gol de Mariana Silva. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes Alejandro. A ver, nosotros con ellas hablamos de un paso a paso, ¿cierto? El día más importante es hoy, es hoy. Y el sábado el día más importante era el partido con Venezuela. Ayer era contra Argentina. Y que cada partido, como dije anteriormente, nos vamos a jugar el partido de la vida, ¿cierto? Que es una oportunidad muy bonita de hacer las cosas bien, de que el equipo esté consentado, de que el equipo esté cohesionado, corto, en bloque. Y que tengamos ambición. Y bueno, y en este segundo partido eso fue lo que tuvo Colombia, ambición de salir a jugar el partido, de competir goles. Es más, cuando nosotros hacemos el tercer gol, no nos tiramos atrás. Inclusive tuvimos otras aproximaciones al área rival. Y bueno, yo creo que cada vez estas jugadoras se van cogiendo confianza. A ver, yo hablé, yo hablé ahora de que primer salida internacional, pero de suramericano, de jugarnos una clasificación a un mundial. Porque nosotros con ellas tuvimos una buena preparación, tanto en el cuadrangular de Costa Rica, como en los partidos que jugamos frente a Uruguay recientemente, antes de viajar acá al suramericano. Perfecto, muchas gracias, profe. Pregunta ahora Luz Elida Molina y se alista Luisa María Gil. Hola, buenas tardes. Luz Elida Molina del Colombiano. Profe, dos preguntas y una también para Mariana. Para el profe sería preguntarle, lo primero es, cuando se tienen seis puntos, se tiene la valla invicta, ¿en qué no se puede relajar Colombia porque se va a medir ante un rival al que todo el mundo cree que es muy fácil y que van a poder golear? ¿Cómo analizan ustedes ese partido contra Perú? Y también, ¿cómo ha sido el proceso? Si de pronto nos puede resumir un poquito, porque yo veo que hay jugadoras de muchas partes del país. O sea, el talento, usted lo buscó durante cuántos meses y cómo ha sido ese proceso con las chicas. Y para Mariana, lo que significa para ellas estar en una selección que viene de ser su campeona del mundo. ¿Cómo las han recibido en el sudamericano? ¿Ya las reconocen por ese subtítulo y cómo se sienten ellas representando a Colombia? Bueno, Luz Elida, muy buenas tardes, saludo especial. A ver, como lo acabas de decir, seis puntos, cuatro goles a favor, cero en contra. Tenemos un rival mañana muy difícil, ¿cierto? Un rival serio, un rival que ganó ayer, que también tiene alguna esperanza todavía de clasificar, que es Perú. Y bueno, nosotros a salir a jugar con la misma seriedad y con el mismo compromiso que tuvimos frente a Venezuela y frente a Argentina. En esto no se puede relajar uno. Yo inclusive les hablo mucho a ellas en los conversatorios técnicos antes de los partidos. que tengan confianza, pero confianza no es estar confiadas y eso es lo que necesitamos mañana. Que no sea un equipo que esté confiado, sino que tengan confianza, seguridad y que salgan a buscar el partido, que salgan a ganar su partido. Lo otro, Luz Elida, te hablo del proceso. A ver, nosotros, este es el séptimo microciclo, este del suramericano. Nosotros, como dije anteriormente, en el mes de noviembre tuvimos un cuadrangular amistoso en Costa Rica, que enfrentamos a Brasil, que enfrentamos a México y a Costa Rica, tres partidos. Y recientemente, antes de venir acá y antes de jugar los partidos con Estados Unidos Sub-20, fuimos a Uruguay y sumamos dos partidos internacionales más. Que fueron contra la selección de Uruguay, uno se ganó 1-0, otro se ganó 2-0. Esta selección ha mostrado carácter, ha mostrado personalidad. Y lo otro es de las jugadoras, cómo se escogió esta selección. A ver, nosotros, durante todo el 2023, no, y cuando llegamos en el 2022, cuando llegamos de la India, inmediatamente yo me fui a la sede deportiva a los tres días a ver la final sub-17 del torneo de fútbol Interligas. Estuvimos todo el año 2023 dándole la vuelta al país, haciendo veedurías en los torneos de fútbol, cubriendo la liga femenina, conversando con los entrenadores de ligas, de clubes profesionales. Y bueno, logramos reunir esta selección, donde desafortunadamente dos jugadoras, antes de venir acá al Suramericano, tuvieron lesiones graves de rodilla. Las dos jugadoras del Deportivo Cali, Mariana Valencia y Valery Loboas. Y el resto, pues acá tenemos las jugadoras con las que contamos en todos los microciclos y afortunadamente andan en buen momento y el equipo goza de muy buena salud para mañana. Hola, buenas tardes, Luz. Bueno, para tu pregunta, sabemos la responsabilidad que tenemos cada una de nosotras, sabemos que ese equipo ha sido subcampeón tanto del Suramericano como del mundo, entonces sabemos que la barra está muy encima y que podríamos llegar a ser igual que ellas, las cosas están mejores y sabemos que tenemos la responsabilidad de darle alegría a todo un país porque sabemos hasta dónde llegamos y a dónde podemos llegar. Y pues, sí. Muchas gracias. ¿Pregunta a Luis María Quilon? Gracias, Luz. Hola. ¿Pregunta a Luis María Quilon? ¿Me confirman si me han dado? Sí, Luis, ahí te escuchamos. ¿Me confirman? Gracias a Mariana también, dos preguntas principalmente para el profesor. La primera es, ¿qué han estudiado sobre el próximo rival, sobre la selección de Perú? Y también, ¿qué análisis les ha dejado estos compromisos? Teniendo en cuenta que las selecciones, incluso categorías 17, ya cuentan con jugadoras que han hecho incluso procesos en selecciones mayores de los otros países. Y para la jugadora, mi pregunta es más enfocada con la parte mental y la parte interna. Claramente, algo es el entrenamiento que se les da directamente desde lo físico, desde lo táctico, pero ¿cómo internamente han hecho para afrontar de manera positiva esos compromisos? Bueno, muy buenas tardes, Luisa. A ver, ¿qué hemos visto de Perú? Nosotros, inclusive, en la primera fecha que descansamos, estuvimos en el estadio, viendo los dos compromisos Brasil-Venezuela y Perú-Argentina. Un Perú que lo sorprendió a Argentina desde muy temprano. Reciben un gol, el cual le costó mucho reponerse a Perú de ese gol. Siguieron dando espacios y, bueno, les liquidó muy fácil el partido de Argentina. Inclusive, el partido quedó 4-0 y los cuatro goles fueron en el primer tiempo. Y ya después, ayer, vemos un Perú que jugaron después de nosotros, un Perú mejor parado en la cancha que controló a Venezuela y que en su momento lo supo contraatacar en una transición rápida y le ganó el partido. Entonces, como hablaba ahora, esto es de nosotros plantear un partido mañana, a nosotros muy serio, yendo al frente, buscar el partido y bregarlo a definirlo más rápido posible. Y el análisis de los dos compromisos de nosotros es que el equipo va creciendo en lo futbolístico, en la idea que le hemos dado al grupo, cada vez entendiendo más en todas las líneas lo que tiene que hacer cada una para que el equipo esté cohesionado, esté corto. Y, bueno, nos dejó bastante, nos dejó muy contentos, sobre todo, el partido de ayer con Argentina porque era un rival directo, como también lo fue Venezuela en la primera fecha, y ganamos un partido que se gana bien, que se gana bien y que nos da confianza y seguridad para lo que viene. Y nosotros lo que nos planteamos antes de venir acá era que en la tercera fecha, pues ya estar clasificados y eso es lo que vamos a buscar el día de mañana, en esa tercera fecha clasificar y mirar y manejar el partido del cuarto contra Brasil, porque, a ver, jugamos día de por medio, las temperaturas acá han estado muy altas, muy altas. El primer partido lo jugamos casi a 40 grados con una sensación térmica de aproximadamente 46, entonces no ha sido fácil, no ha sido fácil. Y nosotros ya, con el grupo que juega, ese grupo juega y no tenemos tiempo de trabajar nuevamente con ella, sino que tiene que quedarse acá, descansando, alimentándose bien. Y acá la fisioterapeuta, la preparadora física y la doctora haciendo muy buen trabajo de recuperación. Gracias, profe. Por favor, sigue Juan David Chitiba. Les comentaba a todos, colegas, si podemos ser un poco más debes de las preguntas, ya que aún faltan tres, cuatro periodistas por preguntar, entonces para que todos alcancen, recuerden que tenemos 15 minutos. Entonces, pregunta Juan David y se alista José Alberto Ruiz. Jorge, el saludo, profe Mariana, Juan David Chitiba, desde Calenoticias. Profe, quería que nos contara un poquito sobre las claves para tener esa solidez defensiva, teniendo en cuenta que sacaron el arco en cero en las dos salidas. Gracias. Bueno, Juan David, muy buenas tardes. A ver, las claves es el orden, el equilibrio, y en la parte mental, la concentración, la tensión. Y bueno, ha sido un trabajo con ellas en donde nos ha captado muy bien la idea de juego. Sin balón somos un equipo que por momentos presiona alto, por momentos está en un bloque medio alto, y vemos que a los rivales se les dificulta llegar a nuestra área. Entonces, es una fortaleza que tienen el equipo sin balón, porque siempre está equilibrado, siempre el equipo está basculando, llegando en los momentos precisos para ir y acosar al rival para quitarle la pelota y hacerla dividir lo más rápido posible. Entonces, la idea es seguir haciendo este trabajo y seguirlo mejorando. Perfecto, pregunta José Alberto Ortiz y salista Félix Alejandro Cúbicos. Hola, buen día para todos. Profe, feliz día del hombre, ¿no? Siempre nos corresponde aquí, entonces feliz día del hombre. Profe, quisiera, usted habló hace un instante de la fase defensiva, por supuesto que no tener goles en contra lo debe tener muy satisfecho, pero en la fase ofensiva, así se hayan conseguido tres goles, piensa que puede haber de pronto una mejor elaboración del medio campo hacia adelante. Y Mariana, ser primeros, ¿es el objetivo de este grupo para terminar Tinafugia-Sante Brasil? Bueno, José, buenas tardes, muchas gracias por la felicitación y acá todos los periodistas, hombres, también que hay un feliz día. Bueno, a ver, sí, en fase defensiva, no solo en estos dos partidos del turamericano, sino en la preparación, el equipo ha mostrado mucha solidez, mucho equilibrio, como hablaba ahora. Y en la parte ofensiva, pues, estamos trabajando mucho en eso, mucho en eso, muchas variantes de ataque, para romper defensas muy replegadas y sobre todo como la de Venezuela, que se defendía con un 5-4. Y bueno, nosotros ahora vamos de menos a más, ya con Argentina tuvimos tres goles por encima de Argentina y fuera de eso pudimos tener otras dos o tres oportunidades claras de gol. Entonces, hemos mejorado que en la efectividad y seguiremos trabajando para cada vez tener más volumen de ataque. Hola, buenas tardes. Sí, creo que nuestro objetivo principal igualmente va a ser el clasificar a la siguiente fase, pero sí, tenemos una idea clara que es en los próximos dos partidos que tenemos sacar el resultado adelante y bueno, con la ayuda de Dios, clasificaremos de primera si ese podría ser un objetivo, pero pues el más grande es el primero, que es clasificar al siguiente partido. al siguiente cuadrangular. Perfecto, y para finalizar, Felipe Alejandro Cuit. Buenos días, profe, ¿cómo están los dos? Un saludo muy especial desde Femina Fútbol. Tenemos un interés muy alto en lo que está pasando con nuestra liga, profe, siempre es un placer poder hablar con usted de fútbol. Quería preguntarle sobre el panorama de nuestra liga. Hoy vemos la convocatoria al sub-17 para este torneo y hay muchas jugadoras que algunas están en clubes profesionales de nuestra liga, pero otras hacen parte de clubes aficionados que le han aportado muchas cosas a nuestro país como Future Soccer, por no mencionar los demás, pero ¿cómo ve usted el panorama hoy en día de estas muchachas de la sub-17? ¿Si es bueno el panorama respecto a la liga colombiana, profe? ¿O es mejor buscar de pronto unas salidas externas? Vemos que algunas están en universidades de los Estados Unidos y también le quiero transmitir la pregunta a la jugadora para que ella también me diga a sus 17 o antes ¿qué piensan y cuál es ese futuro inmediato del fútbol profesional para estas jugadoras? Bueno, Felipe, muy buenas tardes. A ver, es darle las gracias a todos los clubes, ligas del país que buscan todos estos talentos que a veces con las uñas hacen un gran trabajo y esta selección es producto de jugadoras humildes de clubes pequeños, muchas de ellas representando a sus departamentos en los torneos interligas de difútbol y muy pocas y muy pocas las observamos jugando la liga profesional por su corta edad pero ya hay varias, ya hay varias jugadoras que fueron inscritas por los clubes profesionales y van a tener esa bonita oportunidad y yo les dije a ellas que ellas realizando un buen suramericano, lo más seguro es que cuando termine el suramericano todas van a ser llamadas a integrar los clubes profesionales de la liga femenina de nuestro país. Yo creo que vamos por muy buen camino y a mí nunca se me pasa, se me pasa felicitar a todos los clubes que es los que buscan, los que buscan este gran talento que tenemos en nuestro país y lo otro es que nosotros desde la distancia estamos muy pendientes de la liga femenina de cada fecha porque para nosotros es importante también porque tenemos rodando ahí todas nuestras jugadoras sub-20 que nos van a representar en el suramericano de Ecuador. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. El profesor es cierto, personalmente yo estoy en el club Gold Star de Bogotá y pues pienso que el trabajo de todos los clubes de Colombia ha sido muy importante para formarnos tanto como deportistas como personas pienso que es muy importante y sí, creo que cada vez vamos mejorando la liga cada vez se ha visto más vistosa y con más talento, por decirlo así con más gente queriendo ver el fútbol femenino y pues eso a nosotras nos llena el corazón porque es lo que queremos y bueno, es por lo que hemos trabajado. Bueno, profesor Mariana, muchísimas gracias por este espacio también a los colegas agradecerles por acompañarnos por el interés en nuestra selección femenina sub-17, desearles por supuesto lo mejor en el partido de mañana contra el club un abrazo, profe, gracias Mariana Feliz noche, Salva Bueno, hasta luego, gracias Salva, feliz noche Gracias, profesor Chao, Mariana